Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Reduce el colesterol bebiendo batidos de aguacate. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. La textura y el estilo de que el aguacate le brinda a los batidos es único. La consistencia de este ingrediente así como los beneficios que derivan en un mejoramiento integral de tu salud harán que ames los batidos de aguacate. Hoy aprenderás a reducir el colesterol por medio de los batidos de aguacate y otros ingredientes. Toma nota. Batido verde básico con aguacate, vitaminas y minerales. Para este batido utilizaremos un mango, un banano, aguacate, espinaca, leche de almendras y extracto de vainillas. Todo directo al extractor y consúmelo recién hecho. Entre los beneficios de este batido la reducción de colesterol está presente. Batido de aguacate con arándanos, perfecto para tu mejor digestión. Cada batido con aguacate te aportará energía y mejoramiento de la función de varios órganos de tu cuerpo. Este batido consta de aguacate, arándanos, banano, leche de almendras, hielo, licúa y disfruta al instante. Añade un poco de col para darle más verde. Batido de aguacate con pera, evita problemas en tu piel. El aguacate tanto en batido como directo en tu piel tendrá efectos positivos para ella. Utiliza pera, aguacate, banano, miel y extracto de vainilla. Este jugo es perfecto para que te mantengas al margen de la psoriasis y bajes colesterol. Batido de aguacate con manzana para fortalecer tu función cerebral. Dale un poco de frescura a tus pensamientos e ideas creativas con este batido. Tu cerebro asimila bien los nutrientes esenciales de este batido que consta de manzana, aguacate, banano, agua de coco, espinaca y hielo. También bajará el colesterol. Mejorar hábitos de vida y batidos de aguacate. Mejorar tus hábitos de vida para que también bajes el colesterol y lo potencias con estos batidos de aguacate y demás ingredientes alcalinos. El aguacate es un alimento con beneficios muy conocidos. Agrégalo a tu dieta regular. Te hará mucho bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte. Es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.